Nací en mi patria Venezuela, así en el norte del sur Al lado de Colombia, en medio del Atlántico Sur Donde los mediodías son de 33 grados pa' arriba Y las mujeres aquí, tan más buenas que la comida Donde un carro nuevo cuesta al menos el suelto de 10 años Y una casa cuesta al menos el precio de 100 carros Soy de un país con miles de leyes sin aplicar Con 60 muertos semanal, solo en la capital Por ende, muy pocas cosas me sorprenden Me han apuntado en la cara pa' robarme un par de lentes He visto policías matando gente inocente Y he visto gente no inocente siendo presidente, ¿entiendes? Me gusta el rap desde que tengo como 11 Y no he podido parar desde entonces He escrito un montón de canciones He improvisado ebrio en callejones Y he cantado serio ante varios cientos de seguidores Yo he demostrado hasta a los más conservadores Que el rap puede ser oído por jóvenes y mayores también Que el rap no se lament violencia como creen Y que a pesar que competimos busquemos un bien, no sé Muchos me ven y creen que es cosa de muchachos Que me drogo, que soy un bobo, que soy un borracho Sin saber cuánto trabajo pa' pagar mi rancho Y que me educo para ser un Don Quijote más que un Sancho Parezco un loco respecto a la mayoría Salgo poco, me gusta más la oscuridad que el día Tengo mal carácter y un par de problemas psicológicos No creo en la Biblia, sino en razonamientos lógicos Luego de un barrio donde a veces comía La misma pasta todos los días Con agua a veces ni fría, pero todavía Hambre no ha pasado nada, me lo han regalado Por eso soy frío como un soldado Actualmente hay gente que quiere firmarme Hacer mi música bailable, tratarme como muñeco inflable Yo le respondo que prefiero comer un cable Y que no modificaré jamás lo que mi alma le se hable Así me tarde en la mitad de mi vida y no lo disfrute Y ahora estoy pa' que esta música consiga el respeto Del planeta completo porque ahora es tiempo Displantar a punta de verso la real expresión del ghetto Quiero hacer música pero que no se baile Sino que se sienta en el corazón y en el aire Quiero morir en cada verso que escriba Y que me devuelvan a la vida con rap y la mano arriba No quiero dormir, no quiero ahorrar nunca mi fuerza Ojalá se mueran todos los gobernantes que mientan Quiero abrir las puertas del zoológico a los animales Y encerrar allí a todos los oficiales criminales Quiero que inventen ya la vacuna contra el racismo Y que el planeta acepte que en el fondo tose por lo mismo Quiero que las municiones se conviertan en punk Y que los superhéroes salgan de la serie donde están Yo quiero que la avaricia nunca le gane al honor Y que la única religión en el mundo se llame amor Hay muchas cosas que quisiera Pero por los momentos me conformo con rap hasta que me muera Quiero hacer música y conciencia a pesar de que piensa Que el rap no sirve yo le puedo demostrar Lo verdadero, el son del ghetto De este nuevo movimiento musical Recuerdo que el rap latino les exijo aquí Departes del campresino de andro en el beat Ya que llevo tanto ahora me toca hablar a mi Si no me conoces investigue por ahí Quiero hacer música pero que no se baile A menos que sea con el puño al aire Samples, cajas, hi-hat, bases, boss What them, what them, what them, what them, what them Basta del irrespeto de racistas extranjeros What them, what them, what them, what them Ya basta de que piensan que es delincuente el rapero Mucho gusto a los presentes, mi nombre es Khan De Venezuela exactamente Del país donde nació de un super tuamiente Donde el grupo básico también es residente Del país donde te pueden plomear de repente Quiero hacer música pero que no se baile A menos que sea doblando el sello Mucho gusto a los presentes, mi nombre es Khan Mucho gusto a los presentes, mi nombre es Khan Mucho gusto a los presentes, mi nombre es Khan Mucho gusto a los presentes, mi nombre es Khan Mucho gusto a los presentes, mi nombre es Khan ¡Gracias!